¿Escuchó lo que me dijo esta descarada? Me está amenazando. Y no solo eso, vino con un paraguas muy fino que tuvo que haberse robado. Que yo no me robé nada. No, no se molesten en hacerme historias, Vígida. Yo escuché perfectamente bien todo. Y le advierto que no tiene ningún motivo en hacer ese tipo de acusaciones. Cuídese de andarlo divulgando y contando por ahí, porque yo sí la pongo en evidencia. ¿Me entendió? Sí, señor. Que sea la última vez que fastidia y acusa a alguien en esta casa con semejantes impertinencias. Puede retirarse, Vígida. Sí, señor. Perdóname. Perdóname, no debí de ponerme así con Vígida, pero es que son muchas humillaciones y... No te preocupes, tú no tengas que ser la culpa. Es que de ver... Y yo no puedo verte sufrir una humillación como esa. Hay veces que uno tiene que defenderse. Está bien que te defiendas. Estás empapada y llevada. Te va a hacer mucho daño. No, no, no. Por favor, estoy bien. Aquí tengo... No quiero que te enfermes. No, es que... Que eres muy necesaria en esta casa. Yo te prometí no volver a fallarte y no faltarte respeto. Estás temblando y quiero que te calmes. Ese es todo. Podemos... Podemos ser amigos. Yo sé cumplir mis promesas. Gracias por defenderme. Y ahora sí, pues ya me voy. Sí, ve. Date un baño con agua bien caliente, te va a quedar bien. Luciana. Te lo prometí, pero ¿sabes una cosa? Me va a costar mucho trabajo. Eres hermosa y... Lo mejor es que te vayas buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vergencita. Gracias. Gracias por hacer que el muchachón me defienda de los abusos de Brígida. Y también gracias por evitar que pisara la cárcel. Le encargo mucho a mi familia. A mi mamá. Al burro de Lorenzo. A Ariché. A Magda. A todos mis seres queridos. Y ayúdeme. Ayúdeme a soportar este amor que siento. Y a poder vivir a pesar de ello. La quiero mucho. Y ayúdeme a soportar este amor que siento. 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 Gracias. 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 Yo también bajé a tomarme un café. Me lo estaba tomando aquí afuera. ¿Y desde cuándo tomas café a esta hora y en el patio de servicio? Bueno, estaba en el jardín, papá. Ya me voy a descansar. Buenas noches. No, 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 espérate, Rodrigo. Como tu padre, creo que tengo la obligación de alertarte. ¿Alertarme? ¿Sobre qué? No te hagas tonto, Rodrigo. Sabes perfectamente de qué te estoy hablando. Ten mucho cuidado. Esa niña que te quita el sueño es una verdadera tentación. Te repito. Ten mucho cuidado. Buenas noches. ¿Hola? ¡Hermanita! ¡Feliz cumpleaños! ¡Lorenzo! Muchas gracias por acordarte. ¿Cómo no me iba a acordar, pues? ¿Cómo te amaneció el cumpleaños, eh? Bien, muy bien. Extrañándolos mucho. ¿Cómo están mi mamá? ¿Y Ariche? Pues igual, extrañándote mucho. Pero todos bien, todos bien. Ay, qué bueno. No sabes la alegría que me da escuchar tu voz. Oye, ¿vas a estar por la funeraria como a mediodía? Pues, luego. Ya sabes que ahí me la paso esperando algún difuntito. Bueno, a ver si le puedes decir a mi mamá que se dé una vuelta como es ahora. Le quiero llamar para saludarla. Y a Ariche y a Magda también. Está bueno. Lorenzo. Te quiero mucho. Buenos días, Mati. Buenos días. Ay, me habló mi hermano Lorenzo para felicitarme. Sentí bien bonito. Niña bonita, muchas felicidades. Gracias, Mati. No sabe lo mucho que significa tenerla junto a mí. Gracias, yo sé, Luciana. Me imagino que extrañas mucho a tu familia, ¿verdad? Ay, pues sí. La verdad es que sentí bien lindo de escucharlo, pero por otro lado siento feo de estar lejos de ellos el día de mi cumpleaños. Pero bueno, ¿en qué le ayudo? A ver, vamos a ver. Así que la señorita está de fiesta. Ay, no. Ni creas que por eso se te va a tener alguna consideración. Hoy tienes que trabajar como cualquier otro día. ¿Me entiendes? Sí, Brigida, eso no me lo tienen que decir, ya lo sé. Te lo digo porque conozco a las de tu tipo. Al rato vas a querer salir o usar el teléfono para hablar a tu pueblo. Pero ni lo sueñes. Yo me encargo de poner sobreaviso a la señora para que ni se te ocurra. No es necesario, Brigida. Si yo quiero llamarle a mi familia, lo haré en la hora de la comida y desde mi cuarto. Con permiso. ¿No te parece? No. Hola, hijo. Hola, papá. Solo vine a despedirme. Buenas tardes, señor. Precisamente estamos checando el estatus de los preparativos del festejo del aniversario. ¿Todo en orden? Pues hasta ahorita sí, pero si se llega a aturar algo te mando un mail para mantenerte al tanto. Al fin, aquí está Luciana, ella me ayuda. Bueno, me voy. Ah, perdón. Hasta luego. Buenos días, señor. Buenos días. Luciana, te llegó esta carta y el mero día de tu cumpleaños. ¿Cómo está mi niño Patricio? Hola, nana, bien, gracias. Ay, qué bueno. Luciana, ¿hoy es tu cumpleaños? Sí. ¿Y por qué no me habías dicho nada? Me encantaría darte un abrazo. Felicidades. Gracias. Ay, mi niño hermoso me escribió. ¿Tu niño? No me digas, Kit. No, no, no. Joven, ¿cómo cree? Es un niño de mi pueblo que quiero mucho. Es más, ¿se acuerda cuando me dejó ahí con el tractor de mi papá el día que nos conocimos? Él iba conmigo. Se llama Ariche. Ah, sí, sí. Sí, sí, claro. Ya, ya, ya. Ya me acordé. No saben lo mucho que significa esto para mí. No.